Canal 5, el canal de televisión de Angol presenta, Hora de Noticias, las informaciones en las voces de sus protagonistas. Con el alto auspicio de Supermercado La Herradura, calidad y precios bajos todos los días, Lipi Gas, más cerca. Canal 5, buscamos la noticia y la informamos. Centro Cultural retoma las actividades presenciales este jueves 28 de abril. Angol no suma nuevos casos de coronavirus y mantiene dos casos activos. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Comenzamos como todos los días informando aquí en Hora de Noticias en conjunto con Radio Angol FM. Este miércoles, en una conferencia de prensa en el Centro Cultural de Angol, se dio a conocer que se van a retomar las actividades culturales abiertas a la comunidad. Esto con la conmemoración del Día Internacional de la Danza, con una actividad a realizarse el 28 de abril. Además de los siete talleres artísticos abiertos a la comunidad. Queremos anunciar que viene el Día Internacional de la Danza. Esto se va a llevar a cabo acá en el Centro Cultural. Y por primera vez, después de dos años, estamos volviendo a un aforo de 141 butacas en el Centro Cultural, en el auditorio. Ya que no se daba, hace mucho tiempo no se habían dado las condiciones por este tema de la pandemia. Así que estamos contentos por ese lado porque la gente está muy deseosa de venir a eventos presenciales. Y es así como este jueves 28 a las 19 horas estará la compañía Ayutum, el taller de danza de la Escuela Municipal de Arte y el ballet folclórico municipal de Angol, El Bafa. Y el viernes 29 a las 20 horas, el Club de Cueca José Herpel Rubio de Nacimiento lo tendremos a las 20 horas el viernes 29 con danzas chilenas y latinoamericanas. Así que un bonito panorama gratuito para que venga toda la gente al Centro Cultural. La entrada, por supuesto, es liderada como siempre. Para dar a conocer también algunos talleres que tenemos, que socializamos con nuestro alcalde Enrique Neira y está él para apoyarlos en toda la ciudad. Los talleres son siete, son los siguientes y la gente se va a poder inscribir mandando un correo a cultura.angol.cl Les detallo a continuación. Taller de creación gráfica, pictórica y artesanal. El profesor será Miguel Ángel Roa, lugar Centro Cultural Público, mujeres mayores de edad, días y horas, lunes y martes de las 17.30 a 19.30 horas. Tenemos también un taller de escenografía. El profesor será Ricardo Jarar Ruiz. El lugar serán los liceos de la comuna y el público, por supuesto, estudiantes de la comuna. Taller de música instrumental y vocal. Profesor Luis Proboste. Lugar Secós de El Retiro. Público, niños, niñas y jóvenes del sector El Retiro y El Cañón. Diez y horas, miércoles de las 18 a 20 horas y viernes de las 16 a 18 horas. Luego tenemos el taller artístico y de memoria para personas mayores. La profesora es Abigail Gómez. El lugar será el Club de Hipertenso San Luis de Huequén y Club Años Dorados de Huequén. El público es personas mayores de los clubes ya mencionados. Diez y horas, viernes por medio a las 15 horas cada club. El quinto taller es Taller de Instrumentos Musicales. El profesor Luis Benavides. El lugar es el Centro Penitenciario de Angol. La cárcel de Angol. El público, personas privadas de libertad. Diez y horas, lunes y miércoles de 14 a 16 horas. También tendremos el Taller de Guitarra Funcional. El profesor es Iván Rifos y Fuentes. Lugar Villa México y Villa Italia. Público, todas las edades. Días y horas, Villa México. Mártes de 19 a 21 horas. Y Villa Italia, los jueves de 19 a 21 horas. Y también tenemos, una sorpresa, como séptimo taller, una escuela de circo Angol. El profesor es Danilo Ibacache Fuentes. El lugar será la sede junta de vecinos, barrio industrial. Público, niños, niñas y jóvenes de 10 a 20 años. Días y horas será todos los sábados de 10 a 14 horas. Estos son los talleres artísticos, culturales del Departamento de Extensión Cultural. Como ya les dije, pueden escribir para las inscripciones a cultura.angol.cl Esta invitación se ejecuta en el marco de las actividades de reinserción social que tiene la unidad penal. Producto y mediante el área técnica. Lo cual, este actividad se ha desarrollado en ocasiones anteriores, teniendo muy buenos frutos. Actualmente, mediante el área técnica, se incorporó este programa nuevamente a realizar en el CDP de Angol. que tiene por finalidad atender a personas privadas de libertad que están cumpliendo condenas. Las cuales van en directo a beneficio de su proceso de reinserción social. Entonces, en ese orden de cosas, queremos agradecer la invitación a ser parte a los privados de libertad. Con la ciudadanía, mediante la municipalidad, nuestro alcalde, don Enrique Neira, el cual se ha afectado, se ha demostrado muy comprometido con el trabajo que se desarrolla intramuro. Porque muchas veces es desconocido para la ciudadanía las actividades de reinserción social que se ejecutan en el interior de las cárceles. Lo que trae directos beneficios para los usuarios. ¿Cuántos internos normales serían beneficiados con este tipo de iniciativas? Con esta iniciativa se pretende alrededor de 20 internos que van a ser beneficiados con esta iniciativa. Todo parte de un proceso voluntario, que es algo obligatorio para la población penal condenada a intervenirse. Y lógico, en ese orden de ideas, como es voluntario, tiene una mayor participación y aceptación por parte de los privados de libertad de poder comprometerse con este tipo de actividades que, lógicamente, buscan que, mediante el deporte, la recreación, el arte, la cultura, vayan recuperando poco a poco los vínculos con el medio libre en el exterior. Y siguiendo con más informaciones, solo dos casos activos de coronavirus registra la comuna de Angol durante la jornada de este miércoles. Esto luego que el informe de la Seremi de Salud registrara cero casos positivos durante el miércoles. Además, el área de salud de nuestra comuna se encuentra conmemorando la undécima primera semana mundial de inmunización. Angol registra hoy día cero casos nuevos, un total de dos casos activos. Yo creo que desde el inicio de la pandemia, que no veíamos números tan buenos en nuestra comuna, así que muy contentos por ello. Bueno, respondo un poco a la realidad nacional. Hoy día el coronavirus ha presentado, no una menor circulación, pero sí hay menos personas que están contagiadas. Por lo tanto, la invitación, como siempre, es a completar los esquemas de vacunación, que esto nos ha ayudado también a ir disminuyendo los casos activos en el país y en la comuna, y a poder testearse oportunamente para poder detectar dónde está circulando hoy el virus. ¿Esta semana también hay CTA en nuestra comuna? Sí, tenemos el operativo de Ceremia en día jueves y en día domingo en la delegación presidencial de Mayeco, en día jueves desde las 12.30 a las 15 horas y en día domingo de 11.15 horas. Sí, estamos en la onceava semana mundial de la inmunización. Esto resalta la importancia de las vacunas, no solo COVID e influenza, que son las campañas actuales, sino de todas las vacunas del esquema programático para erradicar enfermedades que son prevenibles a través de las vacunas. Por supuesto, reforzar también esta semana que se puedan completar los esquemas de vacunación con cuarta dosis. Hoy estamos en un 23% de la población. Recordar que estas personas que les corresponde administrar su cuarta dosis son los que completaron su tercera dosis hasta el 14 de noviembre. Por lo tanto, llamadas a todas aquellas personas que aún no han acudido, que puedan acercarse y completar sus esquemas. Con tercera dosis estamos en un 78%. A las personas les corresponde quienes hayan completado su esquema primario, o sea, primera y segunda dosis, hasta el día 2 de enero. Y, por supuesto, la influenza. Hoy día estamos con un 51% de cumplimiento global, una cobertura global en la comuna. Pero el grupo de las embarazadas, que ellas se pueden vacunar en cualquier edad gestacional, está cercano a un 23%. Por lo tanto, nos falta mucho para poder lograr la cobertura efectiva que se solicita, que es sobre un 85%. En esta Semana Mundial de la Inmunización, llamamos a todos a que se refuerce la importancia de la vacunación y puedan acercarse a elaborar el proceso que les corresponde, de acuerdo a la edad, si son grupos objetivos, de acuerdo a la fecha en el caso de COVID. Y, por supuesto, felicitar a los equipos locales que han llevado a cabo esta campaña. Y no solo la campaña, sino que también las vacunas programáticas durante todo el año. ¿Han realizado un gran trabajo durante toda esta pandemia el equipo de la Inmunización? Un gran trabajo, con flexibilidad, se han adaptado a distintas condiciones, por lo tanto es importante recetar hoy día lo que, si tenemos un éxito hoy día en coronavirus, en cómo se ha comportado la pandemia, es gracias a los buenos números que las vacunas también nos han aportado. ¿Recordar los puntos de vacunación, tanto influenza como COVID? En el caso de COVID, estamos en Michigan 446, estamos en Irabaca 698 y en la sede de la Plaza Caracol. Para influenza son los mismos puntos, de excepción de Huayquén, que no vacunan en Michigan, sino que vacunan en la sede de José Búlter Esquina Israel, frente al Jardín Bambi. ¿Y los horarios? De 9 a 12 horas y de 14 a 16. La Fiscalía de Alta Complejidad presentó una acusación por el homicidio del suboficial de carabinero Francisco Benavides en mayo del 2021 en Coyipulli, acá en la región de la Araucanía. Se piden penas de presidio perpetuo para uno de los acusados, mientras que para el segundo se piden 20 años de cárcel. Efectivamente, la Fiscalía de Alta Complejidad ha cerrado la investigación por este caso y dentro del plazo legal ha presentado acusación por diferentes delitos. El más grave de ellos corresponde al homicidio del sargento Benavides, pero también se imputaron otros delitos como homicidio frustrado a carabineros, disparo injustificado, tenencia ilegal de armas de fuego e incluso respecto de uno de los imputados en un delito de abuso sexual. La Fiscalía ha deducido esta acusación en contra de dos personas que actualmente se encuentran privadas de libertad en prisión preventiva. Hay que ser presente que en esta causa también existe un tercer imputado que actualmente se encuentra prófugo y existe a su respecto una orden de detención. Las penas que el Ministerio Público ha solicitado son penas bastante graves por el hecho más importante que corresponde precisamente al homicidio del sargento Benavides. La Fiscalía está solicitando en relación con uno de los acusados el presidio perpetuo calificado y respecto del otro acusado una pena de 20 años de privación de libertad. Por el resto de los delitos, que en total suman 6 hechos delictuales, la Fiscalía está solicitando penas que rondan los 30 años de privación de libertad además de las penas del homicidio planteado. Fiscal, hay ya varias acusaciones presentadas por esto de esto, una cantidad importante de imputados en prisión preventiva. ¿Qué es lo que viene ahora? Bueno, efectivamente esta es una acusación que se suma a las que ya ha presentado la Fiscalía y que se encuentran pendientes de resolución respecto de una gran cantidad de personas imputadas por hecho de violencia rural que ya han sido acusadas o están prontas a hacerlo. Esperamos que dentro de los plazos que establece la ley se pueda realizar la audiencia de preparación de juicio oral y el posterior juicio oral respecto de estas personas por los hechos tan graves que se registraron. Y además considerando la gran cantidad de pruebas que en este caso el Ministerio Público ha ofrecido y que requiere por lo tanto también de una preparación adecuada y las dilaciones en este sentido solo van dificultando la logística que está asociada al juicio correspondiente. Fiscal, respecto de la acusación presentada por el homicidio del sargento Benavides, ¿cuántos testigos ha ofrecido la Fiscalía y cuántos peritos? La imputación del Ministerio Público se fundamenta en prueba pericial, documental, evidencia material y también en prueba pericial. Hemos ofrecido 120 testigos en este caso, casi 20 peritos en diferentes áreas y un sinnúmero también importante de medios documentales y evidencia material que se levantaron desde el trabajo que realizaron los equipos periciales en el sitio del suceso y con posterioridad. Y continúa la campaña para recaudar fondos para bomberos de Angol. Recordar que esta colecta se está realizando en conjunto con Aguas Araucanía. Esto a través de un mandato para aportar mensualmente. La invitación, por supuesto, es a los angolinos a cooperar con esta noble institución. En términos muy generales, en primer lugar, yo quisiera agradecer a la gente. Parto siempre diciendo que mucha gratitud a la gente que se inscribió con mucho gusto, con mucho agrado a esta campaña que se llama Todos con Bomberos. Esta campaña tiene, en primer lugar, dije yo que le pusimos un nombre cariñoso que se llama Todos con Bomberos, porque así lo sentimos nosotros desde el interno de la institución. Todos debemos estar con bomberos. Bomberos, si bien es cierto, muchas veces en cualquier momento del año no lo notamos porque no lo necesitan, pero cuando lo necesiten nosotros vamos a estar técnicamente preparados y presurosos acudiremos a su llamado. Ojalá nunca sea en vuestros hogares. Ahora, en lo estratégicamente, campaña propiamente tal, nosotros estamos un poco, no decepcionados, no es la palabra, pero la campaña va triste, le falta que la gente se comprometa, falta que la gente nos crea, porque han habido demostraciones de todo. Hay gente que no nos cree, hay gente que como que repudia a Guaraucanía y que no tenemos nosotros que ver con eso, por la contingencia que viven las empresas o la credibilidad que hay en el país. Todo eso no nos debiera atañar a nosotros que somos los bomberos y somos la institución mejor evaluada del país. Lo digo con harto orgullo y en ese mismo sentido les garantizo que nosotros los bomberos somos estrictos por dentro y no permitimos ninguna falla. Pueden haber fallas porque somos una institución de humanos, pero nosotros somos estrictos en el cumplimiento de nuestro deber que cada vez que una persona de nuestra ciudad ingresa a los bomberos se comprometa bajo juramento a ser un bombero presto, completo y digno. Bueno, y respecto de lo que a números se refiere, nosotros hoy día habíamos recorrido menos del 50% de la ciudad todavía. La verdad es que no estamos en condiciones de contratar mucho personal porque tampoco los bomberos tenemos la disponibilidad para salir a hacer domicilio. Ahora, como tenemos solo dos promotoras, el avance territorial no ha sido tanto. Por lo tanto, todavía no alcanzamos el 50% de la ciudad. Tenga paciencia, señora, señor, porque nosotros vamos a pasar por su casa y si es que no nos encontramos aquel día que pasa nuestra promotora, estamos diseñando también una segunda parte de la estrategia y vamos a salir con nuestros bomberos un fin de semana cuando encontremos a toda la gente en el descanso del sábado y domingo. Por lo tanto, queremos ahí su máxima voluntad y que firme este compromiso que habla de mil, dos mil, tres mil, cinco mil o más voluntariamente que lo imprima en este contrato para que nosotros podamos proyectar nuestras economías. ¿Este aporte va directamente a la compañía de bomberos de Angol, no a...? Al cuerpo de bomberos de Angol, exactamente. Y vale la pena siempre estar aclarando. Aguas Araucanía solo es un vehículo por el cual nosotros canalizamos este aporte que lo encontramos súper fácil. Si usted se compromete, va a llenar esta ficha y ese aporte va a llegar mes a mes al cuerpo de bomberos íntegro. Pero nosotros el análisis permanente lo tenemos en nuestras oficinas centrales y por lo tanto no hay ninguna forma de que a Aguas Araucanías se le pague ni comisión ni ningún beneficio para ellos como empresa. Y con esa invitación a colaborar con bomberos estamos finalizando horas de noticias. Nuestros informativos los puede revisar a través de nuestro canal en YouTube, Canal 64. Gracias. Hasta mañana. Canal 5. El canal de televisión de Angol presentó Hora de Noticias. Las informaciones en las voces de sus protagonistas. Con el alto auspicio de Supermercado La Herradura. Calidad y precios bajos todos los días. Lipi Gas. Más cerca. Canal 5. Buscamos la noticia y la informamos.